Alivianado y con buen cerebro Soy joven y eso no se los niego Ya varios años goleando güeros En la angelina que en los cuadernos En la buena vista mis comienzos Pateando botes vacios me vieron Y ahora la nueve nunca despego Aquí en el cinto siempre la llevo A gusto me verán pasear en el freeway o el boulevard En trocas duras de basadas y las motos pa' cerrear Con mis amigos, compañer y carnal nunca he de rajar Y mes armando siempre pilas pa' lo que pueda pasar No somos malos, somos buenos Solo deben respetar Con mi padre siempre anduve recio Pero ya se me fue para el cielo Aquí abajo sigo sus consejos Poco a poquito sigo subiendo No me llevo bien con el gobierno Yo solo disfruto hacer dinero Amigos falsos que ya se fueron Gracias pues no pienso mantenerlos En un auto alemán a gusto cuando toca descansar Y las guitarras nos jalamos Un gallón voy a forjar Pero bien pila siempre alerta cuando toca trabajar Ya sea de noche o sea de día A mí me gusta generar Los verdecitos pa' mis lujos Que baratos nos saldrán Mi madre gracias por sus consejos Mis hermanos todo lo que tengo Devoto siempre de mi santita Yo sé que de los falsos me cuida Porque donde ando no está papita Por eso siempre hay que estar bien pilas En todos lados tengo mis socios Enero verdes todos los días En el descanso me relajo con nota de calidad Boteas caras o unos botes bien helados Me da igual Para mis primos hasta la sandía Mando saludar Aquí en la chula o por Tijuana A mí me pueden encontrar Ya me despido que ya es hora de volver a generar Mando saludar Mando saludar Mando saludar Mando saludar